Estamos en Semana Santa, ayer comenzamos con Domingo de Ramos, el fervor religioso se vive en muchas partes del mundo. Ayacucho, en el caso nuestro, es una zona del país emblemática si de fervor religioso se trata, porque la forma como se vive la Semana Santa es impresionante. El que no fue a Semana Santa para Ayacucho, aún le falta mucho por vivir. Y para que nos dé más detalles sobre eso, estamos aquí en los estudios con el alcalde Leo Amanga, Yuri Gutiérrez Gutiérrez. Vamos a hablar con él sobre lo que se viene, o ya se está dando en estos momentos, en esta festividad religiosa de Semana Santa en Ayacucho. Alcalde Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, y buenas noches a todo el país. Mi saludo desde la tierra de la independencia, la tierra donde nace el Perú, la tierra de la Semana Santa y de la religiosidad. Yo me imagino que usted está con ganas de regresar rápidamente a su tierra para que pueda vivir esta festividad. Pero tiene que promocionarlo primero antes de que se regrese para Ayacucho. Así es, hemos venido. Hoy día he llegado, mañana debo estar ya retornando, a invitar a la población en general a conocer la fiebre de religiosidad, cultura, historia, tradición, artesanía, 16 líneas artesanales tenemos allá. ¿Qué es lo que una persona que quiera desplazarse hacia la sierra peruana, hacia Ayacucho, ¿qué es lo que va a encontrar en esta festividad de Semana Santa? Bueno, antes que nada, pueden visualizar todo esto en la nueva aplicación que tenemos digital. Pueden bajarla del Play Store. ¿Cuál es la aplicación? Muni Huamanga. Muni Huamanga. A ver, voy a hacer la prueba para ver sobre esto. ¿Y en la aplicación qué es lo que voy a encontrar? Primero, las actividades festivas de las procesiones, servicios hoteleros, servicios de restaurantes, destinos turísticos, cómo llegar ahí, hoteles, restaurantes, todo en esta línea nueva de la tecnología que Huamanga también ofrece. Alcalde, ¿es esta la aplicación? Esa es. Yo tengo acá la aplicación lista para bajarla. A ver si podemos un poco cerrarlo para mostrar. Y que la gente aquella que van a ir en estos momentos, están de repente, ya planificaron su viaje para Ayacucho, para que vivan esta fiesta de Semana Santa, sobre todo para que tengan un panorama más preciso, más claro. Exacto, acá tengo, ahí está. Para no perderse. Ahí lo tengo. Esta es la aplicación. Para buscar rápidamente ese servicio. Bueno, se apaga con el celular. Muni Huamanga. Pero ahí lo tengo otra vez. ¿Lo podemos punchar? Ahí está la aplicación Muni Huamanga. Huamanga, querida. Ahí va a salir arriba, Municipal y Provincial de Huamanga. Así es. Ya. Entonces, si yo descargo la aplicación, y en la aplicación, en esta festividad de Semana Santa, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Una especie de guía virtual? Sí, diferentes plataformas para poder entrar a servicios turísticos, a eventos, a procesiones, destinos turísticos, etc. Y con una posibilidad de ampliarse la información a lo que fuere, con una plataforma digital que queremos estar a la vanguardia. Y dentro de esta plataforma de servicios turísticos, ¿qué es lo que se puede encontrar allí en Huamanga? Los hoteles de diferentes categorías, uno puede apretar un botón y llamar a si es que hay o no hay habitaciones, sin necesidad de ir al lugar mismo, ¿no? Los restaurantes son los mismos. Hay o no hay mesas disponibles, cuánto me demoro en llegar, etc. Voy a ir a algún sitio que me interesa, sobre todo de naturaleza, arqueología que tenemos allá. Está Huari, los restos de la primera ciudad, la ciudad capital de ese imperio que duró 600 años, que tuvo hegemonía sobre casi todo el país, desde Cajamarca hasta Tacna. Y está ahí la capital a 25 kilómetros. La Pampa de Ayacucho, donde se dio la gesta libertadora, de la que se van a cumplir ya 200 años, en 2024. Están las cuevas de Piquimachay, donde están los restos más antiguos del hombre de América. Y justamente si hablamos de visitar zonas arqueológicas o de zonas turísticas propiamente dichas en Huamanga, en Ayacucho, en verdad la aplicación rapidísimo logré bajarla. Acá tengo, si podemos cerrar la toma, es bastante práctico. Permíteme hacer publicidad a usted, alcalde, porque creo que hay que apoyar el tema de turismo en el país. Por ejemplo, acá vemos esta opción, turismo. Le aprieto y fíjese lo que sale. Agenda cultural, Semana Santa, decinos turísticos, hoteles y hospedajes, restaurantes, templos, la riqueza arqueológica, los vestigios históricos, es importante. Y acá me bota la ubicación de los templos, me hace un link a las zonas donde están, por ejemplo, los templos, ubicaciones, comienzo a buscar, me ingreso y puedo hacer el recorrido. Y desde dónde estoy, cómo llegar, en cuánto tiempo, y uno puede organizar mejor su estadía. Y además, Ayacucho es caro, es barata para hacer turismo. Comparando con Lima, es bastante cómoda. En la época de Semana Santa... La comida típica, por ejemplo, que se puede encontrar en Semana Santa. En la Semana Santa, es de especial interés el chorizo, que se come en las noches, luego de las procesiones. Bueno, yo creía que iba a decirme el pescado. Es el chorizo. El chorizo. Pescado, el viernes. Ya. El chorizo es una carne molida, de cerdo, preparada con sus condimentos, acompañada con papa cocida y ensalada. Ah. Y eso se come después de la procesión. Después de la procesión, en las noches. ¿Todas las noches hay procesión? Todas las noches. Si bien es cierto, desde el miércoles anterior, ya hay procesiones, pero la secuencia histórica de la entrada de Jesús a Jerusalén, el juzgamiento, la crucifixión, la muerte y la resurrección, ocurren durante esta semana. El día de ayer, el domingo de Ramos ingresa, el señor, es la única procesión diurna, con una multitud de gente con palmas, batiéndolas, y el señor monta un burro. Ya. Un burrito. Pasea desde un templo hermoso de Santa Teresa hacia la catedral. La gente al final tiene una misa multitudinaria. Ayer hemos tenido la presencia de Nicola Girasoli, el nuncio apostólico de Roma, en Perú. Usted me hace hacer este recorrido mental dentro de la procesión. Así es. Lo que significa. El viernes, si hablamos, el viernes es como que el momento... Lunes, mañana, hoy día, está la procesión del señor de la parva. Ya. La oración del huerto, perdón. Luego viene el martes, el señor de la sentencia, donde ya se le sentencia a Jesús. Bien. Y está a cargo del poder judicial, ¿no? Ligada al juzgamiento. ¿Miercoles? Miércoles es una procesión impresionante que se da desde el templo de Santa Clara con el patrón de Huamanga, el nazareno, que cargando la cruz se encuentra con su madre en el camino y hace una inclinación de conversación emotivísima. Nos quedamos ahí para no agonar la fiesta a la gente que quiere la procesión, que quiere vivir este fervor religioso en Ayacucho, para que la gente se anime. Es fácil llegar por carretera, por avión, aún estamos a tiempo para que vivan los siguientes días posteriores a esta Semana Santa, que sin duda alguna es motivo de celebración mucho más en Ayacucho o una parte del país emblemática en el tema del catolicismo. Muchísimas gracias, alcalde Gutiérrez, por su presencia. Los esperamos en esta fiesta de la Pascua de la Resurrección para disfrutar de esta historia, de esta religiosidad que les podemos ofrecer. Y el resto del año está abierto para ustedes. Así es. Muchísimas gracias y bueno, descarguen su aplicación, tengo mi aplicación, puedo darme un saltito en este ferio largo para Ayacucho y así vivir la Semana Santa. Muchísimas gracias una vez más por su presencia. Al alcalde de Guamanga, Yuri Gutiérrez, Gutiérrez, y así vivir la Semana Santa. Gracias.